Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi canal Profetio Vergara. En este caso estamos viendo métodos de integración de casos trigonométricos. Le vamos a dedicar a la cuestión que es el caso 5, que son integrales de la forma seno de m de u por coseno de n de u cuando el exponente es entero positivo par. Cuando m es entero positivo par, dice, hágase seno de u por coseno de u es la mitad del seno del doble del ángulo. El seno cuadrado de un ángulo u es la mitad menos un medio del coseno del doble del ángulo y por último, coseno cuadrado de u es un medio más un medio del coseno del doble del ángulo. Veamos el siguiente ejemplo, que me indica que es la integral del seno cuadrado de feta más coseno cuadrado de feta al cuadrado por el diferencial de feta. En este caso, nosotros podremos ver que es un binomio elevado al cuadrado que para poderlo resolver, nosotros primeramente tendríamos que decir que sería el cuadrado del primer término, que sería seno cuadrado de feta, ok, perdón, el cuadrado del primer término sería seno cuarto más el doble producto del primero por el segundo dos veces el seno cuadrado de feta por el coseno de feta más el coseno cuadrado de feta, ok, recordemos pues que de fórmulas de álgebra sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. En este caso, se generaron tres términos en el cual yo puedo separarlos de una manera en tres integrales. La primera integral sería seno cuarto de feta por el diferencial de feta, ok, más dos veces la integral del seno cuadrado de feta por el coseno de feta por el diferencial de feta, más la integral del coseno cuadrado de feta por el diferencial de feta. Observemos que estas tres integrales, ok, esta primera integral, pues sería un exponente entero positivo par, por lo tanto, la transformación que vamos a utilizar viene siendo una de las integrales de feta por el coseno cuadrado de feta por el coseno cuadrado de feta, ok, al cuadrado por el diferencial de feta, más, al momento de yo llegar a esta integral, podemos nosotros visualizar que si yo le llamo b al seno de feta, el diferencial de feta, el diferencial de feta, el diferencial de feta, vamos a decir que la derivada del seno sería o seno de feta, de tal manera que este integral, este integral, se resuelve diciendo que sería un b al cuadrado por el diferencial de feta por el diferencial de feta, de tal manera que yo puedo ir dando solución a esta integral, de tal manera que yo puedo ir dando solución a esta integral e ir arrastrando las soluciones, vamos a ver que, como sería, dos veces, es este dos, por el seno, como ya sabemos que si p, diríamos seno de feta, el diferencial de feta, el diferencial de feta, el diferencial de feta, por lo tanto, esto sería dos veces el seno cúbico de feta sobre tres, este es el resultado de la integral del medio, más, como voy a hacer aquí, más la integral del coseno cuadrado de un ángulo, que me dice que el coseno cuadrado del ángulo es un medio, más un medio del coseno del doble del ángulo, o sea, más un medio, más un medio del coseno del doble del ángulo, que sería dos veces el valor de feta por el diferencial de feta. Muy bien, en este caso, al momento también de colocar este integral, podemos observar que este integral sería, cambiando lo que es una silencia, un medio, un medio, menos un medio del coseno del doble del ángulo, pero esto va a estar elevado al cuadrado, por el diferencial de feta. Ok, venimos arrastrando esta solución, sería más dos tercios, que este ya es la parte del integral del medio, que sea dos tercios del seno cúbico de feta sobre tres. Y observemos, pues, que este integral, puedo separarla en dos ya, más un medio de la integral del diferencial, recordemos que multiplicamos el diferencial por un medio, podemos sacar la integral del diferencial, más otro medio de la integral del coseno del doble del ángulo. Muy bien, en este caso, podremos seguir avanzando por ser este otro nuevo binomio elevado al cuadrado, quedándome la solución de la siguiente manera. Sería, un medio al cuadrado sería un cuarto, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería un medio por un medio, sería un cuarto por dos, sería un medio del coseno del doble del ángulo, ok, más el medio, un medio del coseno de dos feta al cuadrado, sería más un cuarto del coseno cuadrado del doble de feta, todo esto por el diferencial de feta, ok. Y voy a pegar la solución que tenemos acá, que sea más dos tercios, más dos tercios del seno cúbico de feta sobre tres. Muy bien, en este caso, en esta integral, la integral del diferencial sería feta por un medio, entonces la solución de esta integral sería más un medio de feta, ok. En este, en este otro caso, en este otro integral, en este otro integral, que me faltó un medio del diferencial de feta, este integral ya está completo y forma una de las partes de la solución, por ejemplo, este integral, voy a ver si es un integral que es solamente, me dicen que sería el integral del coseno de b, que el integral del coseno de b por el diferencial de b sería el seno de b, más una constante, es decir, si yo al b le llamo dos veces feta, el diferencial de b sería dos veces diferencial de feta. ¿Qué implica esto? Que a esta parte le hace falta un 2 para estar completo, ok. En este caso le hace falta un 2 para estar completo, pero yo se lo agrego para que no se altere como un medio, y así no estaría las matemáticas, de tal manera que me quedaría un cuarto del integral del coseno de b, por su diferencial de b en las soluciones del seno, entonces sería más un cuarto, más un cuarto, acá, más un cuarto del seno de b, perdón, que en este caso seno sería de dos veces el valor de feta. Muy bien, quiere decir que esta ya es solución, tenemos esta otra solución y esta otra solución, lo que yo tengo que aquí tener tres integrales todavía, que tengo que hacer tres operadores de integrales, por lo tanto yo voy a separar, sería, por ejemplo, sería un cuarto del integral diferencial de feta, por un cuarto sería diferencial de feta, menos diferencial de feta por un medio, se llama un medio del integral del coseno del doble del ángulo, más un cuarto del integral del coseno cuadrado del doble del ángulo, por el diferencial de feta, por el diferencial de feta, más, más, sería dos tercios del seno, aquí sería dos tercios solamente, dos tercios del seno cúbico, se llama más dos terceras partes del seno cúbico de feta, más la mitad de feta, más un cuarto del seno del doble del ángulo, ok, perfecto, esta nueva integral ya está directa, aquí sería la solución directamente, sería un cuarto de feta, esta otra integral ya la puedo hacer si yo le llamo b dos feta, el diferencial de b sería dos de feta, por lo tanto aquí sería, poniendo un dos, y agregarle un medio para que esté equilibrado, y un medio por un medio sería menos un cuarto del integral del coseno, que viene siendo la función seno del doble del ángulo, menos un cuarto del seno del doble del ángulo, perfecto, aquí en este otro, en este no integral, no existe la integral del coseno cuadrado, por lo tanto hago otra transformación de aplicar un ángulo doble, que sería un medio, ok, más un medio, más un medio del coseno del doble de este ángulo, que ya tiene dos, por lo tanto sería cuatro feta, por el diferencial de feta, ok, más estas tres soluciones que ya tengo aquí, que sería más dos tercios del seno cúbico de feta, más la mitad de feta, ok, más un cuarto del seno del doble del ángulo, muy bien, entonces, finalmente me queda ya para integrar estos dos, pero ojo, recuerden que está afectado por este cuarto, hay que multiplicar un cuarto por un medio, y un cuarto por un medio, de tal manera que aquí tendríamos, un cuarto de feta menos un cuarto del seno del doble del ángulo, más un octavo, un cuarto por un medio, o sea, un octavo de diferencial de feta, más otra octava de la integral del coseno de cuatro feta, por el diferencial de feta, más estas tres soluciones que vengo arrastrando con el mismo tono, o sea, más dos tercios del seno cúbico de feta, más un medio de feta, más un cuarto del seno del doble del ángulo, ok, finalmente estas dos, dos iterables siguen siendo directas, entonces me quedaría, sería un cuarto de feta, menos un cuarto del seno del doble del ángulo, la integral de un diferencial, sería la variable feta, que sería más un octavo de feta, muy bien, esta cantidad sería, si yo le llamó B a cuatro feta, el diferencial de B sería cuatro de feta, es decir, le hace falta un cuatro para estar completo, y yo le pongo un cuatro, entonces sería ocho por cuatro, más un treinta y dos alo, de la integral del coseno, que sería el seno de cuatro feta, más dos terceras partes del seno cúbico de feta, más la mitad de este feta, más la cuarta parte del seno del doble del ángulo, muy bien, recordemos que, aplicar algo al final, para poder nosotros, llegar a la solución final, sería, un cuarto de feta, es semejante, con un octavo de feta, y a su vez, es semejante, con un medio de feta, si yo planteo la solución, es decir, si yo tengo, un cuarto, más un octavo, más un medio, esta solución, tendríamos, siete octavos de feta, finalmente, sería la solución, que podemos reportar, siete octavos de feta, muy bien, tenemos otro término semejante, que sería, menos un cuarto del doble de feta, ok, más un cuarto del doble de feta, se elimina, y que me quedaría, más un treinta y dos alo, o decir, seno cuarto sobre treinta y dos, también, seno de cuatro feta, sobre treinta y dos, ok, en este caso, y finalmente, agregarle, más dos tercios, dos terceras partes, del seno cúbico de feta, ok, más una constante, de integración, y esa sería, en este caso, la solución, a nuestro problema, ok, bien, pues de mi parte, yo me despido, espero que le hayas entendido, a este gran reto matemático, estamos a las órdenes, hasta la próxima, muchas gracias.